DROPES Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En este caso sobre el impuesto temporal a los activos netos Pues bien, para saber cuál es la base imponible del ITAM Solo tenemos que ingresar a la declaración jurada anual del impuesto a la renta del periodo 2016 Y nos fijamos en la casilla 390, el cual supera el 1 millón de soles Que es lo que graba el impuesto temporal a los activos netos Entonces, en este caso copiamos el importe que está en la casilla 390 Del formulario 704, renta anual 2016 Salimos de este formulario Y ahora sí nos vamos al formulario 0648, impuesto temporal a los activos netos Bueno, nos vamos a nuevo, o en este caso voy a entrar a modificar Entramos a... seleccionamos la empresa En este caso el periodo es 2017, ITAM 2017 El cual vamos a presentar junto con la declaración mensual del periodo marzo 2017 Bueno, llenamos los datos de identificación Y luego nos vamos a la determinación de la base imponible Pues bien, el importe que teníamos en la casilla antes mencionada en el P de renta anual Lo ponemos en la casilla 101 Y para las deducciones tenemos varias opciones En este caso estoy deduciendo activos con antigüedad no superior a los 3 años En este caso específico se lo voy a deducir por ese concepto Ingresamos el importe o el monto Aceptamos Y finalmente en la casilla 109 tendríamos la base imponible actualizada Luego nos vamos a la pestaña de terminación de la deuda Y nos tendría... tendríamos una deuda de 2368 Si marcamos 1, 1 es del contado y 2 es para fraccionarlo en 9 cuotas En este caso voy a compensarlo con el saldo a favor materia de beneficio O saldo a favor del exportador Y como estoy compensando todo, el importe a pagar es 0 Finalmente ingresamos los datos complementarios En este caso del representante legal y los datos del contador Este formulario si pide a diferencia de la renta anual 2016 La colegiatura del contador Pues bien, llenamos toda la información que nos pide Luego de ello validamos Grabamos Y finalmente salimos del formulario Y para declarar Lo hacemos como cualquier otro PDT Primeramente nos vamos a generar archivos de envío Seleccionamos la empresa El cual ha emocionado El formulario 648 ITAM Nos vamos a declaraciones determinativas Seleccionamos el periodo 2017 En este caso del ITAM Luego seleccionamos la unidad de disco Y la carpeta donde se va a generar el archivo de envío Le damos en enviar Salimos de esta ventana Y nos vamos a la página de ZUNAT A la opción declaración de pago Ingresamos con el RUB Usuario Y la contraseña Dentro de este formulario Nos vamos a presentación PDT Y luego direccionamos A la carpeta donde hemos generado el archivo Para luego darle en enviar Agregar a bandeja Y para concluir con la presentación Le damos en presentar pagar NPS Pues bien eso sería Esta sería la constancia de presentación El cual lo podemos imprimir Para tener constancia Bien eso sería todo Nos vemos en un próximo video Suscríbanse Suscríbanse Gracias por ver el video.